¿Tres piedras o qué? No era necesario que tú vinieras por mí. Ya sé que hubieras preferido que Rafael viniera por ti, pero te recuerdo que no pude manejar, así que ni modo, soy lo que hay. A ver, no te pongas sensible, que te lo digo, porque a mi mamá no le gusta vernos juntos. Pues eso se le va a quitar cuando sepa que estoy saliendo con la Ángela y cuando venga a verla. Aunque en realidad, chula, sabes que vengo a verte a ti. Por lo visto, Angie y tú se pusieron de acuerdo. Pues es muy linda ella y me dicen las cosas como son. ¿Sabes? Me convenció que en vez de estar tristeando por ti, acabe la prepa abierta. ¿Ah, sí? Pues algo bueno tenía que salir de todo esto, ¿no? La próxima semana presento mi examen final. Te felicito. Tan burro que eras para la escuela y ahora resulta que te graduas este año. Ay, tampoco seas tan exagerada, me caen nada más dos materias. Lo que pasa es que me tocó unos maestros pues muy brutos que no me tenían paciencia. ¿Sabes qué me dijo la Ángela? ¿Qué? Que debería estudiar una carrera. Ah. Sí. Claro, ¿y con una carrera piensas hacerte rico? No, no, no. Tranquila, chula, yo estoy pensando cómo hacer billete para cuando digas a Rafael. Yo no pienso ser un mantenido, chula. Ay, la hay. Me sorprende la lealtad de Isabela. Me pidió permiso para instalarse aquí en la hacienda y apoyar a Rafael. Yo le dije que viniera todos los días, pero ella insistió que no quería dejarlo solo en un momento. Es muy noble de su parte. Yo siento que Isabela le está haciendo bien a Rafael. Bueno, eso lo tendría que decidir él. Sí, claro, pero estarás de acuerdo conmigo que Isabela también necesita definir su relación con Rafael, ¿verdad? Si se queda aquí, se puede reconciliar con él o entender de una vez por todas qué va a pasar entre ellos y los demás.